Hola, me llamo Brian. Hola, me llamo Romari, y hoy vamos a cocinar el arroz vegetariano de España. El arroz vegetariano está muy salado. Tiene muchas verdugas. Tiene tomates, pimiento rojo y verde, y cebolla. Estaba originado en España en 1500 cuando España comenzó la invasión. Es muy común en noroeste de México y suroeste de Estados Unidos. Y es la comida que las personas comen para el almuerzo. Estos son los ingredientes. Una taza de arroz Una y media taza de tomates aplastados Dos dientes de ajo cortados pequeños Una pequeña cebolla picada Un cuarto taza de pimientos rojos y verdes Dos y tercio taza de caldo de vegetales Y una chile rojo Primero, lavo los vegetales Primero, corte los tomates, la cebolla y el ajo Primero, corte los tomates Primero, corte los tomates Cuenta la necesidad Imagina cada uno Subtitulado por la kids Y una chile rojo Subtitulado por la gente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.